Hola, hoy vamos a explicar cómo se repara un sinfín de dirección hidráulica. Para sujetarlo nos vamos a ayudar con estos dos ángulos de aluminio para no malograr los dientes. Una vez que sujetamos, vamos a empezar a desarmarlo. Sacamos la válvula. Podemos observar que aquí también hay un o-ring. Vamos a sacar de inmediato el pin superior para poder desarmar. Cuando hay juego en este pin superior, la volante del vehículo resulta muy sensible al conducir. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Este pin debe entrar a presión. Así, también observamos aquí, cuando este pin se desgasta, al trabajar, aquí vemos, trabaja acá. Cuando tiene juego, la volante presenta muchas oscilaciones. Entonces, también, cuando es necesario, se debe recambiar este pin. Vamos a extraer primero el pin superior. Nos ayudamos de esta herramienta. El pin superior está saliendo. Saliendo. Recomendamos hacer una marca antes de desarmar porque existen algunos piñones sin fines que no tienen guía y entonces si lo armamos invertido vamos a tener problemas Recomendamos hacer una marca a un costado para volver a armarlo igual ahora procedemos a sacar vemos que salió este horrín también es necesario recambiarlo porque en muchos casos es causa también de fuga de aceite vemos que está saliendo este horrín ahora vamos a sacar las juntas salió una y así hacemos con cada una vamos a instalar las nuevas juntas nos ayudamos de una cinta de polietileno y empezamos vamos a instalar vamos a instalar vamos a instalar vamos a instalar los horrines ahora como podemos ver ya no ingresa porque las juntas están estiradas al momento de ingresar vamos a instalar vamos a instalar los horrines vamos a instalar los horrines vamos a instalar los horrines como habíamos ya mencionado hemos hecho su marca en ambos lados lo ponemos en la misma posición hay que tener cuidado hay que tener cuidado que los horrines si estén calibrados con precisión porque si no vamos a tener problemas vamos a instalar los horrines vamos a instalar los horrines vamos a instalar los horrines prensa vemos que ingresó quedó la marca coincidiendo también ahora instalamos nuevamente su respectiva válvula y como estábamos explicando cuando se arma recién las juntas quedan así flojas y hay dificultad para que ingrese en el cilindro entonces de una manera muy sencilla nos ayudamos con una bocina que en la entrada esté avellanada o chaflán ¿no? entonces cuando tenemos esta base nos va a ayudar a que vaya cerrando le hacemos ligera presión ¿ve? y base y solo lo va juntando así mismo sucede con la segunda vamos girando ¿ves? acá también sobra bastante pero como la bocina tiene su forma avellanada va ingresando solo nos falta una entonces lo giramos y vemos que ahora ya ingresa ahora vamos a ver cómo nos funciona en el cilindro original ¿ven? ¿ven? pasó y todo gira con normalidad ¿ven? de esta manera hemos explicado cómo se repara un sinfín de dirección hidráulica gracias